Nos encontramos frente a la Municipalidad de Río Cuarto en la Plaza Olmos, hoy más conocida, como ven a mis espaldas, como la Plaza de la Juventud, porque la Universidad se suma al Muni Cinema para participar de estos procesos de memoria, verdad y justicia que estamos viviendo en esta semana. Se van a proyectar producciones universitarias para repasar la historia de los desaparecidos de nuestra ciudad y la región en la dictadura militar de 1976. Hacer conocer a la comunidad toda y en este lugar central, cuál fue la participación de la Universidad en este proceso, en los procesos de memoria, verdad y justicia. La idea es, toda la contribución de la Universidad en estos procesos, toda la contribución a este proceso de la memoria, de la construcción de la memoria, para conocer nuestra verdad, para comprenderla. Y así obtener justicia. Y esto se va a realizar mediante proyecciones audiovisuales. Claro, esa era la idea, un poco conocer todo lo que ha hecho la Universidad en estos materiales. Por supuesto que hay muchísimo hecho más y la Universidad ha acompañado desde otras actividades, de otros hechos también. ¿Consideras que el público de esta tarde, los jóvenes como lo vemos en esta plaza, están embebidos de esta historia? Y la verdad que eso ha cambiado mucho, hay muchos colegios que se comprometen y se han comprometido con estos procesos, con esta reconstrucción histórica de estos momentos y con todos los hechos que han ocurrido en la ciudad. Pero también debo decir que hay muchísimos otros que no. Y en la Universidad también hay espacios que son hostiles o se resisten todavía a ampliar estos conocimientos.